Intro Bienvenidos chicos a un nuevo video Y estamos en un nuevo tradeo, vale Tradeando con los SBCs Y antes de nada quiero decirlo que este video lleva un sorteo De mi manera que ya he llevado diciendo No nos cuento video y tenemos que dejar 150 likes en este video y suscribiros Si no lo estáis y comentar abajo con vuestro Y no en line vale Y dar el rete a un tweet que estará Justo en la primera linea de la descripcion Hay dos tweets porque os creéis RT y MG al tweet Asi que nada, ya sabéis que Para esto de Londrina y de Manning he hecho Dos fotos y por lo visto también se puede Video, lo que pasa que no se si participar O ir ya con lo que pueda Y si no, pues nada he hecho Lo que más he podido Y eso quiere deciros Vamos con los SBCs Ya sabéis, esto es un SBC A largo plazo, vale Ya hablé un poquillo más o menos Un día Pero ya sabéis que cada X tiempo Pues salen esos juegos de Luis Suárez De la Cacete De Jonas De To De Jovinko De los Pichichi Creo que son de la... De cada liga, ¿no? Y todavía falta de la Premier League De la Bundes Y de la Serie A Que tarde o temprano Al menos Bundes y Serie A Van a salir Ya que Premier Está en lo del jugador del mes Pero creo yo, creo que No sé si fue Kane o el Pichichi O Diego Costa o no de eso No Diego Costa, no Creo que fue Kane Pues será el... El SBC, ¿no? Así que nada Vamos con la Serie A Que será igual seguramente Si es el hecho del Pichichi Y vamos a poner en Liga Serie A O Calcio Y... Club El Crotón ¿Vale? Ya saben que hay que hacer Todos los equipos ¿Y qué tiene de bueno este equipo? Que son todos plata Como estáis viendo Todos, todos plata ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo Eh... Si un jugador de plata En sobre es obviamente Muy difícil va a salir Como la gente sobre de plata No suele abrir Los sobre de plata Que no se abren Pues estos jugadores Hay menos en el mercado Si nosotros hacemos Este equipo O si queréis comprar Jugadores de lista transferible Y mandarlos Comprarlos Y mandarlos A las listas transferibles Vais a ganar Mucha moneda Un ejemplo Y es con la cassette No sé si se acordáis Cuando estuve en la cassette El tublos Y el... Y equipos así Que eran jugadores De plata Y a lo mejor Tienen solamente Uno o dos de oro Pues los de oro Están baratos Pero los de plata Estaban 8000 monedas 7000 monedas Bueno ya sabéis Lo habréis visto seguro O lo habréis Eh... Visto ustedes mismos Haciendo la sesión De la cassette Que estaban bastante caros Y del Clotone Creo que es el único equipo Que no tiene oro Vamos a probarlo Pero como veis No tiene oro Es que no tiene oro De especial plata Obviamente Eh... Que es un equipo De la serie A No sé si será el peor Si será el mejor Yo de eso no sé Con el Clotone Nunca lo he escuchado Pero esto es un trailer Que me dijo un amigo Vale Eh... Fijaros que a 950 Lo podemos fichar Y si este jugador Se vende Todo el mundo Que quiera hacer Después el SBC De Higuaín Cuando salga Pues vamos a ganar Muchísimas monedas O sea Que si se pone A 5000 por ejemplo Por cada cartel Es un 5000 monedas Si tenemos 100 O son 100 por 5 500.000 monedas O sea Que este Este traveo A corto O a largo plazo Va a ser Vaya Uno de los mejores Del FIFA Así que nada Espero que lo apoyéis Con un like Comentad abajo Que os parece O si Se ha habido Algún otro equipo De la serie A O de la Bundes O de la Premier Suscribiros Si no lo estáis Y mañana Se viene vídeo Si dejáis muchos likes A lo mejor Preparo por la mañana La especie de 10.000 Pero depende de los likes Si llegamos 200 Os lo preparo Así que nada chicos Nos vemos Adiós